Proyecto Sembrando Capacidades. Cooperación Brasil-Colombia-FAO. Las transiciones hacia sistemas agroalimentarios justos y sostenibles requieren del reconocimiento y revalorización de sistemas tradicionales que han sido desarrollados y preservados por la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, ACFC. Un ejemplo de estos es el sistema tradicional de las chagras amazónicas del medio Caquetá, en donde confluye una gran diversidad biológica con una variedad de grupos étnicos, quienes a través de la implementación de chagras, emulan los procesos de sucesión en los bosques, integrando los conocimientos ancestrales, las tecnologías adaptadas a las condiciones de la selva y las fluctuaciones climáticas. Entre los productos más importantes de la chagra, se destacan variedades nativas de yuca, ñame, guacurí, ají, piña, coca, tabaco y otros frutos amazónicos. El desarrollo escalonado de chagras facilita la regeneración del bosque y la conservación de especies endémicas que favorecen el equilibrio de estos ecosistemas. Producto de la adaptación de las comunidades al ambiente, los indígenas han creado calendarios ecológicos que dividen las actividades del cultivo de acuerdo con las condiciones ambientales, además de incluir símbolos que integran a todos los seres de la naturaleza, permitiendo su manejo armónico. El territorio del medio Caquetá está conformado por 16 comunidades de los pueblos Huitoto, Muinane, Andoque y Nonuya. Para ellos, la chagra es la base de la identidad y organización. Las plantas cultivadas, sus formas de manejo y los usos alimenticios, chamanísticos o medicinales que le dan a los cultivos, otorgan a cada grupo características distintivas. Las labores colectivas como la minga y el papel de la mujer son fundamentales para el desarrollo de las chagras. En el medio Caquetá se cultiva el ritmo del paisaje. Los campos se abren en las llanuras fluviales altas, que se inundan cada 5 a 10 años y después de 2 a 3 años de uso de la chagra, los terrenos se dejan en barbecho hasta 50 años, permitiendo una restauración natural. Gracias por ver el video.